Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y continuando con la historia de Genshin Impact. Recordemos que estamos haciendo todos los preparativos para las exequias de Red Slapis. La última vez nos quedamos aquí con Song Lee para entregarle tres perfumes a la estatua de los siete de Red Slapis y escogió la última que se supone le gusta a las mujeres mayores. Así que Song Lee nos pidió que fuéramos a visitar a Madame Pink para pedir una campana. Ya no recuerdo cómo se llama, así que vamos a ir allá. Bueno, resulta que doña Madame Pink es de por acá. Ahí voy a coger esas planticas que después de pronto me pueden servir para algo. No, ahí sea... Allá. Todo está en constante cambio. ¿Le ocurre algo? No, no es nada, solo que vi que los lirios de Cristian ya se marchitaron y me pareció una lástima. ¿Qué le pasó? En mis tiempos se decía que los lirios de Cristian pueden leer el corazón de las personas. Si escuchan sonidos agradables, como una risa o una canción, se ponen contentos y les crecerán unas hermosas flores. Pero si escuchan demasiados sonidos desagradables, como rumores y chismes infundados, se marchitarán rápidamente. ¿Entonces las flores están sintiendo cómo está la situación actual de Liyu? Así es, los rumores sobre la muerte de Red Slapis no son poca cosa. Se escuchan por todas partes. Algunos dicen que es un complot de los Fatou y otros dicen que son un invento de las siete estrellas y otros piensan que aquello que yace en el mar se está despertando. ¿Que yace en el mar? Este puerto es como un montón de madera junta. La más mínima chispa crearía un fuego que nos consumiría a todos. Bueno, ya no iré más. Ya saben, soy mayor y me gusta hablar. Jovencita, quiera lo que querías. ¿Podrías prestarle la campana purificadora? Vamos a darle a esto. Ah, recuerdo este artilugio. Debe estar por aquí, pero no recuerdo dónde exactamente. Un viejo amigo solía llevarla consigo cuando éramos jóvenes. Se dio cuenta que yo solía quedarme mirándola fijamente y entonces me lo regaló. Pero también me dijo que si alguna vez alguien quería tomar la prestada, no debería negárselo. ¿What? ¿Qué amigo sería? En todos estos años, mucha gente ha venido a pedir la prestada. Aún así, aunque no puedo recordar cuándo fue la última vez que alguien vino por ella. Ya soy mayor, me duelen los huesos y soy muy lenta buscando cosas. No sé si pueden esperar. La podemos buscar nosotras mismas. Vamos a darle a eso. Sí, le acompañamos de vuelta a casa y después lo buscamos nosotras. Y también le ayudaremos a organizar todo esto. Muy bien, jóvenes, no se preocupen. La campana no debe estar muy lejos. ¿Vive usted por aquí? ¡Guau! Pero si esto es una terraza, Jihun, debe ser muy caro. Un anciano como yo no puede permitirse una casa en la ciudad. ¿Ven esa tetera? Todas mis posesiones están dentro de ella. ¿What? ¿Cómo funciona? ¿Sus llaves están adentro? ¿Todas sus posesiones son una campana? Paimon, métete en la tetera a ver qué hay. ¿Qué? ¿Paimon no va a meter su cabeza ahí. ¿Por qué iba a hacerlo? Levanta la tapa y mira tú. Jovencita, la campana está en esta tetera. Si quieren encontrarla, solo tienen que mirar por ustedes mismas. ¿What? ¿En serio? A ver... Wow, parece una lámpara mágica. No me diga que nos va a hacer meter dentro de la tetera. ¡Ay, sí! ¡Nos absorbió la tetera! ¡Qué genial! Wow, la tetera de Madame Pink es como una dungeon, ¿no? ¿Se podría decir? ¡Qué genial! No esperaba esto, así que vamos a empezar a luchar. ¡Wow, wow, wow! ¿Arañas? ¿Me disparan? ¡Ay, las hijomadres disparan! Aquí es donde guardo todas mis cosas. Apesura es encontrar la campana. Bueno, primero mato a esa araña porque... Wow, me da bastante años. Por acá no habrá nada. No puedo dejar nada por acá pasar. Desapercibido. ¡Uy, qué bien! ¡Lucha, lucha, lucha! Listo, empecemos. ¡Listo, vamos! ¡Nos uno escapa de este día! Estos grandes donones me fastían. Estos grandes donones eléctricos. Pero bueno, ahí veo que todo... Va bien, solo que son un poco poderosíños. Es un poco tonto usar electricidad contra electricidad, pero ahí al menos estamos haciendo algo. Bueno, ¡ay, por fin destruí este! ¡Ahora sí! Vengan que tengo algo para ustedes. Vengan, vengan, vengan. ¡Venga, usted cuida nomás! ¡Adiós! ¡Listo! Y se abrió esto. Voy a ver si por acá no hay cofres. No, no veo cofres, aunque... Voy a romper esto. Un nabito, creo. Es lo único que había. Nada más. Sigamos. Se abrió un nuevo camino. Este se parece un poco al... camino de la preservadora de nubes. Recuerdo que más o menos tenía todo este tipo de... ¿De qué? Las telarañas están energías de energía elemental. O sea que las puedo destruir con fuego, ¿no? A ver. No, parece que no se destruyen con fuego, sino con otra cosa. Están que resisten bastante. ¿En qué nivel me salen estos bichos? 71, claro. Lo comprendo. De nuevo, a romper escudo. Porque esto... La ventaja de estos... De las espadas pesadas, como la que utiliza Nobel, es que están en capacidad... ¡Ay! Que me caigo yo. Destruir escudos así. Ya, se murió. Ajá. Lo hice caer. Bueno, ¿qué camino nos abren ahora? Ah, es un... Bien tico de la rosa. Listo. Debemos ir hacia allá. Vamos, vamos. ¿Qué hay que hacer por acá? Rompamos esto. Ah, la anciana es una Eptus. Bueno, tiene lógica, ¿no? Por eso dijo que un amigo se la había dejado hace mucho tiempo y que ese amigo... Ajá. Paimon cada vez se convence de que se trata de una Eptus. Pues puede ser. Paimon es una crack en eso. ¿Por qué ella vive en la ciudad? Debe ser que es una Eptus de esos poquitos que... Que sí se adaptaron como al mundo humano, ¿no? Que les gusta convivir con los seres humanos. ¿Puede ser? Porque hay otros, pues, que se supone que están en aislamiento, ¿no? Como algunos de los que tuvimos que visitar originalmente. Eh, que aguante este bicho. Listo, ya. ¿Qué sigue? Ah, telarañas. Listo, vamos a... Y una vez a romper escudos de acá. Lo bueno es que una vez Noel comenzó con toda... Venga a ver, Noel. Papá Noel. Tráeme tus regalitos. Vamos a destruir estos chiquitines. Que son un fastidio. Para poder pasar a los Chidori. Listo, bien. Este se me destruyó otra vez. Bueno, fueguito. Uy, es que están congelando feo. Feo, feo. Feo, feo. Porque es que uno de estos es agua y el otro es hielo. Es el problema. Otra vez volvió a crear escudo de hielo. ¡No! Ya, ya, por fin. Eh, a ver, María, déjese. Y qué cantidad de golpes que le tengo que dar para que se muera. Y por... ¡Oh, ja, ja! Y más. Uy, qué bien ese golpe. ¡No! Uy, este está re débil. El de atrás se murió más rápido. ¡No! Me mata. A ver, a ver. Si le hacemos algo a este men. Es una sobrecarga. Eso era lo que yo quería. Bien, bien, bien. Ya lo vamos a matar. Ay, no le hizo daño. Listo. ¿Qué más sigue? Ahora me van a... Ah, esperen, esperen, esperen. Que esa telaraña allá está como ocultando algo. A ver, ¿será que hay algo allá? De pronto... Ay, sí, miren. Jaja, había un cofre. Yo sí decía que eso no iba a ser tan fácil. Claro, había un cofre acá oculto y yo no lo había visto. Aunque se podía llegar por acá, qué idiota. Pero bueno. Listo, sigamos. Vamos a volar. Listo. Creo que algo me dice que ya estamos como sequecerca. Ajá, efectivamente. Yo creo que ese es el último paso. Uy, uy, que me caigo. A ver. Esa señora tenía una tetera... Pues, no entiendo por qué no vivía acá. Ajá, esta tetera sí me hace pensar un poco en Alicia en el País de las Maravillas. Listo, logré. Los que encontraron las jóvenes son tan rápidas para estas cosas. Y ahora... Ah, déjame ver cómo funciona la salida. Lo olvidé. La tengo, jovencitas. Aprensúrese a salir. Esperen, allá arriba puedo subir. No, no puedo subir. Ay, me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Vamos a salvar acá. Ayuda. Listo. Salgámonos de acá. Aunque déjenme ver la mesa. No, no hay nada. Listo, salimos de la tetera. Oh, qué rápido la encontraron. Son unas jóvenes muy ágiles. ¿Es usted un adeptus? Es una de las siete estrellas. Es de los Fatou y... Digámosle que es un adeptus. Adeptus. Hacía mucho tiempo que no escuchaba nadie decir esa palabra. En cuanto a tu pregunta, supongo que ya sabe la respuesta, o sea que sí lo es. Paimon cree entenderlo y al mismo tiempo no. En fin, ¿de verdad nos va a dar la campana así sin más? ¿No le parece extraño que hayamos venido a buscar la campana justo cuando algo le ocurrió a Red Slap? No sean ingenuas. Muchas cosas han ocurrido en Lillio a lo largo de su historia. En todo este tiempo ha presenciado la partida de numerosos adeptus. Pero fuese como fuese, la celebración del rito del ascenso siempre fue lo primero. Lo que no está bien es que, de un día para otro, empecemos a gritar, atrapen al asesino y demoremos el rito del ascenso. Ahora que han venido por la campana, imagino que quizá se van a que un viejo amigo mío finalmente siguió tomar cartas en el asunto. Así que, ¿cómo no voy a querer prestárselas? Y si su amigo no le devuelve la campana, entonces me regala la campana, voy a darle. Ah, si se atreviera a hacer eso, entonces tendría que hacerle una visita. Además, como no nos hemos visto en mucho tiempo, podríamos aprovechar para beber un té mientras nos ponemos al día. Bueno, ya tienen la campana, hagan lo que tengan que hacer y no se demoren. Y díganle a la persona que les mandó venir que si tiene tiempo venga a beber una taza de té conmigo. Puede que no tenga muchas cosas, pero sea una buena tetera. De acuerdo, gracias señora. Ay, por fin. Logramos lo de la tetera. Ahora, el mundo en una tetera. Coloca el perfume y la campana purificadora en sus lugares. Eso, ¿dónde se hace? A ver. Ah, es allá en el lugar del rito, ¿no? Voy a recoger todas estas flores porque yo sé que eso después me lo van a estar pidiendo. Todas estas flores después van a servir para subir de nivel a algún personaje. Listo, llegamos de nuevo. Otra, hola Song Lee. Ciertamente, esta es la campana purificadora y en muy buenas condiciones. Pongamos el perfume que preparamos en su interior. ¿Conoces a Madame Pink? ¿Eres un adeptus? Ah, preguntémosle eso. ¿Un adeptus? Es un poco sospechoso, pero si no quiere hablar de ello, no insistiremos. Ah, por cierto, Madame Pink nos pidió que le dijéramos algo. Si tiene tiempo, venga a beber una taza de té conmigo. Puede que no tenga muchas cosas, pero sí una buena tetera. Uy, esa Paimon lo dijo tal y como lo dijo ella. Jaja, ese tono de voz no queda contigo, pero es cierto que su tetera es muy buena, es la mejor para hacer té. Tan pronto como tenga tiempo, la visitaré y llevaré un buen té. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso en la preparación del rito? Lo siguiente es ir a comprar cometas. A Paimon le encantan las cometas. ¿Nos vas a llevar a volar cometas en nuestra hora de descanso? No, es cierto que las cometas son un juguete para niños, pero también tienen un significado simbólico en los ritos de Leju. Se los explicaré más adelante, pero lo primero es lo primero, debemos comprar las cometas. Oh, está bien, es cada vez más curioso. Bueno, entonces vamos a comprar cometas. No sé para qué, pero vamos a comprar cometas. Entonces, vamos a buscar por dónde debemos irnos. Por acá vemos, volvemos por acá. Llegamos más rápido. A ver. Ah, ya están aquí, ya hice las siete cometas que me pidió. ¿Quieres llevárselas ahora? Sí, gracias. Ah, ya las había pedido. Hoy en día, muy pocos clientes quieren comprar una cometa de este tipo. Hace muchos años, toda clase de gente las pedía. Pero ahora... Ah, es una cabeza de dragón. Bueno, este es el señor Sun Lee, el asesor de la funeraria del camino. Él también ha tratado con toda clase de gente, así que supongo que conocerá las reglas. Hablamos de muchas cosas mientras viajamos con él. Entiende ropa de productos cotidianos, de joyas, de porcelana... Vamos a darle esta. Sí, conoce muy bien los temas que más le gusta a la gente de Lee, la economía y la política. Pero prefiere hablar de otras cosas inútiles. Claro, porque prefiero compartir con ustedes temas interesantes. Los juguetes de los niños son muy divertidos, eso es seguro. Disfruto viendo a los niños jugar tanto como cualquier otra persona. Pero hay más que eso. A los niños les encantan los juguetes exquisitamente elaborados. Pero este arte ha sido perfeccionado durante miles de años y tiene todo un significado oculto. Llevo 40 años haciendo cometas en Luigi, así que conozco a la perfección todos los estilos que nos legaron los ancestros. Estas siete cometas tienen un significado muy especial. Así es, forma parte de la exploración que se usa en el rito del ascenso. Las siete cometas representan a los siete. Me tomé la libertad de colorear las insignias del Arconte Anemo fuera de las líneas. ¿Fuera de las líneas? En cuanto a la cometa del Arconte Anemo hay que seguir al contrato al pie de la letra. Estos patrones son muy antiguos y de hecho se pueden encontrar en la Casa Dorada. La Casa Dorada, escuché ese nombre hace poco. Paimon, no hables de eso. La sensación de ciclicidad de los truenos de esta cometa refleja muy bien la perpetuidad de las cosas tan característica del Arconte Electro. Estas marcas de árboles y hojas rinden en honor a la sabiduría y el paso del tiempo. Todo esto reunido en una sola cometa, es realmente sorprendente. La justicia fluye a través de la superficie de las aguas y la guerra se exata como la llama ardiente, igual que el Arconte Crío en el pasado. Los detalles de esta cometa son impresionantes. Jeje, los cumplidos de una persona bien instruida son realmente halagadores. Bueno, abuela Shan, entonces me llevaré estas. En cuanto al pago... Oh, oh. Por favor, permítame que lo pague yo. Uy, por fin, no bailo otra vez lo vuelvo a ver. Maldito. ¡Hey, es chico! ¿Acaso acordaron verse aquí? ¿Entonces esto es una emboscada? No, que va, solo pasaba por aquí. El señor Sonly sigue como siempre. Al pagar, mejor dicho, al pedir a otros que paguen por él, no se fija ni en el precio ni en el dinero que lleva. Entiende muy bien el valor del dinero y los problemas de la gente común, pero no parece comprender bien el concepto de pobreza. O mejor dicho, no es capaz de imaginarse a sí mismo pobre. No entiendo cómo no ha muerto de hambre aún. El señor no baila siempre con sus bromas. Bueno, ya que compramos las cometas sin ningún problema, podemos seguir con los preparativos sin necesidad de descansar. El rito del ascenso necesita tanto de materiales como de gente. Quizá encontremos ayuda cerca del puerto. Por cierto, Fidelina, toma esta bolsa de dinero. No creo que quieras dejar que Sonly haga las negociaciones. Parece que me perdí de algo. La próxima vez tendré que aparecer en un momento más oportuno. Oh, nos está espiando, no bailo. Encuentra a tres trabajadores. ¿Tres trabajadores? ¿Cómo que a tres trabajadores? A ver, a ver, ¿cómo es esto? ¡Ah, hijo de puerca, me fui para donde no era! A ver, tres trabajadores, tres trabajadores. ¡Ay, ay! Había uno por acá. ¿Este? Ayuda, está bien, pero sepan que soy miembro de la Reserva del Gremio Aventureros. Pueden darme encargos de aventura, pero no aceptaré nada relacionado con libros. ¿Aventura? ¿Te parece aceptable una aventura en las profundidades de la montaña para atrapar unos cristalopteros que se usan en un ritual? Suena fácil, incluso demasiado fácil. ¿Para un miembro de Reserva como yo? Bueno, no pasa nada. Solo le cobraré 15.000 moras. Un precio justo. ¿Podría hacernos una rebaja? Es un precio justo, digamos. A ver, ¿qué pasa? Un placer hacer negocios contigo. No hubo problema. O sea, que había que hacer rendir la plata. Vamos por otro. Vamos por otro. Es este men. Un día entero de trabajo en la terraza, Yogi. No hay problema. 25.000 moras. Es un trato justo. ¿No creen? Un poco caro. ¿No podrías hacerle un desconto a la heroína salvadora de Mondstadt? Nunca había hablado de ella. Pensé que no habías... Puede que no hayas oído hablar de la heroína, pero sí del mora, ¿cierto? Yo te pagaré lo que pides. Ni hablar. Tenemos que regatear. Te pagaré la cantidad íntegra. Pues a ver, ellas querían rebajar. Vamos a... No, mentira. De molesta. Me parece un buen precio. Acepto el trabajo por todos estos moras. Bueno. Listo. ¿Quién nos falta? Por acá debe haber otro. ¿Dónde está el otro trabajador? Allá. A ver. Oh, qué ayuda, claro. Yo pin siempre doy 100% en todo lo que hago. Ahora bien, el precio será otro si quieren que el den 120%. ¿Qué hay que hacer? Nos vendría bien algunas cosas hechas de madera en la terraza, Yugi. No son inusuales, así que no preparé nada en especial para ello. No hay problema, serán 20.000 moras por un solo viaje, ¿qué les parece? Trato hecho. Eh, no tenemos tanto dinero. Solo tienen esto, no puedo ayudarles, entonces puedes ir a ver a Novai si quieres más. ¿Novai? No. Él es el que paga, me da igual, no iré. Eso significaría que tengo que hacer dos viajes en vez de uno. De acuerdo, hagamos un trato. Ustedes me dan el dinero que llevan y... También una flor, xing, xing. Lo consideraré como el pago por tener que hacer un viaje extra para buscar a ese tal Novai. ¿Qué opinan? Bueno, supongo que no tenemos otra opción. Bueno, pues a ver amigos, creo que voy a dejar hasta aquí el capítulo porque creo que se me va a ir ya demasiado tiempo. Pero vamos a dejar para el próximo capítulo, buscarle la flor a este señor Pym. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Bye.